Os voy a explicar en este vídeo cómo utilizar las herramientas, las utilidades de cálculo simbólico de GeoGebra para factorizar un polinomio, como es el que figura en este ejemplo. Pasamos a GeoGebra. Ya lo tengo puesto en el escenario de cálculo simbólico, que recuerdo que esto se hace a través de la opción Vista de menú. Aquí podemos seleccionar todos los escenarios. Y hemos seleccionado el de cálculo simbólico. Muy bien, pues ahora vamos a definir el polinomio con el identificador P, la letra P. No hay que poner paréntesis X. Dos puntos, eso sí, igual. Y ahora X a la 4 menos 2X a la 3 más 2X a la 2 menos 2X y más 1. Pulsamos entrar y ya lo tenemos definido. Bien, ahora para buscar los factores utilizamos la instrucción factores. Fijémonos que al ir tecleando GeoGebra nos va dando pistas sobre la sintaxis correcta de la instrucción. Ponemos el argumento entre paréntesis del polinomio P y pulsamos otra vez entrar. Bueno, y esto nos da este mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos un factor X menos 1 con multiplicidad 2, es decir, elevado al cuadrado. Y un factor, un polinomio factor X al cuadrado más 1 con multiplicidad 1. X al cuadrado más 1 es un polinomio primo porque no tiene raíces. Si buscamos las raíces de X al cuadrado más 1, veremos que nos dice que no tiene ninguna. Por eso es un polinomio primo. Bueno, entonces vamos a escribirlo teniendo en cuenta la información que hemos extraído de GeoGebra. Nos vamos a la pizarrita y podemos poner que es X menos 1, como tiene multiplicidad 2 elevado al cuadrado, por X al cuadrado más 1. Una comprobación más que podemos hacer con GeoGebra, que por eso es muy aconsejable utilizarlo, es comprobar que al desarrollar esta multiplicación de X al cuadrado más 1 por el polinomio primo X menos 1 con su multiplicidad nos da el polinomio de partida. Veámoslo. Efectivamente, es X a la 4 menos 2X a la 3 más 2X a la 2 menos 2X y más 1. Otra cosa que podríamos hacer sería también buscar las raíces, pero nos encontraríamos que solo tiene una raíz, que es 1 con multiplicidad 2, que ya nos lo dice al extraer los factores. La raíz es 1 con multiplicidad 2. No menos 1, porque el menos se pone siempre después del factor X como raíz. Entonces la raíz es 1, no menos 1. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo y que os animéis a utilizar esta herramienta y el cálculo simbólico para comprobar ejercicios que hagáis con bolígrafo y papel. Hasta la próxima.